Solo Sokoa confirmó en SmackDown que Roman Reigns no va a regresar a la WWE Solo Sokoa se lo dijo en la cara a Paul Heyman detrás de bastidores Básicamente señores Solo Sokoa ha confirmado que Roman Reigns alegadamente no va a regresar a la WWE y que Paul Heyman debería de olvidarse de Roman Reigns Prenden tu like, caté la campana Mi nombre es Señor Latino, damas y caballeros esta noticia señores acabó de salir caliente el pasado viernes en SmackDown Solo Sokoa en un segmento en Backstage dijo esta noticia que sorprendió el mundo de la lucha libre creo que en verdad mucha gente dice que esperando a Roman Reigns esperando lo que va a pasar con Roman Reigns señores, Solo Sokoa dice que no esperes a Roman Reigns el jefe de rivales es él y además, damas y caballeros mi nombre es Señor Latino, preste tu like, caté la campana Jacob Fatup acaba de debutar en WWE ayudando a Solo Sokoa Jacob Fatup ayudó a que Solo Sokoa saliera alto saliera por lo más alto en SmackDown señores, en el momento cuando Solo Sokoa el pasado viernes en SmackDown iba a ser atacado por Randy Orton Cody Rose y Kevin Owens un 3 contra 1 en desventaja sale la ficha secreta Jacob Fatup aparece para ayudar a Solo Sokoa los rumores eran ciertos habían tantos rumores tantos rumores de que Jacob Fatup iba a debutar en WWE mucha gente había hablado de este tema por mucho, mucho tiempo y hasta que por fin señores se le dio a los fanáticos el debut de Jacob Fatup a la WWE y creo que es algo muy refrescante ver como Jacob Fatup destruyó a Cody Rose en SmackDown Jacob Fatup aplastó a Cody Rose lo puso por la mesa comentario en español y al final del día el linaje con la familia Tanga y la familia Loa levantaron el dedito señores esto es una locura esta familia Samoana se ha convertido WWE WWE como dijo mi pana Axel un comentario Samoan Wrestling Entertainment eso lo dijo Axel en un comentario de YouTube señores creo que los Samoanos están teniendo un bonito momento en la industria de la lucha libre y creo que esto es algo refrescante para ellos porque no solamente brilló la roca no solamente está brillando brillaron el papá de la roca los abuelos de la roca los tíos de la roca Umaga Rest in Peace Umaga que más Rikishi los usos entre otros la lista es larga Yokozuna esta familia ha podido aportarle mucho talento a esta industria ha podido aportar generaciones y generaciones de lucha libre la familia Samoana está marcada en los libros de lucha libre cuando tú hablas de la familia Samoana tú vas a tener que hablar también de la familia de los McMans vas a hablar de los misterios la familia misterio vas a hablar de los guerreros vas a tener que hablar de los la familia Rose Dusty Rose Cody Rose y agrégame esta lista la familia Khan agrégame esa lista yo sé que te comentar mucha gente va a estar dolida pero agrégame esa lista la familia Khan creo que Tony Khan con su papá han podido revolucionar lo que es la industria de la lucha libre pero volviendo al tema creo que solo Sokova acaba de poner los puntos claros sobre la mesa el jefe tribal no está y no va a regresar a WWE y si cuando hablamos de jefe tribal deberíamos referirnos a solo Sokova solo Sokova es la nueva cara de la compañía es el hombre que está corriendo la empresa y creo que solo Sokova ha podido armar este nuevo linaje un linaje 2.0 creo que solo Sokova tiene este nuevo linaje 2.0 y como yo conté en un video el día el día de ayer o antes de ayer yo dije que si Roman Reigns regresa debería de unirse a este linaje 2.0 creo que este linaje 2.0 tiene mucho potencial para crear más momentos épicos y vender muchos pay-per-views vender muchas arenas y viajar el mundo creo que este linaje 2.0 tiene un potencial muy alto y no creo que se tiene una buena idea si es que Roman Reigns regresa en el futuro no sabemos cuándo no tenemos fecha él debería regresar como malo esa es mi opinión y confrontar a solo Sokova pero hasta el momento esto no va a pasar porque solo Sokova lo dijo en SmackDown Roman Reigns abandonó WWE y no va a regresar palabras de solo Sokova no lo dije yo no lo dijo Dave Meltzer no lo dijo PW Insider salió de las bocas de solo Sokova que tú opinas cuál debería ser el futuro de la lucha libre que tú te recomiendas a solo Sokova los siguientes pasos con este nuevo linaje un nuevo linaje que ha llamado mucho la atención creo que este nuevo linaje ha dejado mucho de que hablar de la forma que apareció Jacob Fatou ya mucha gente está hablando de los otros miembros de la familia Samoana como Sila Fatou y muchas personas quieren ver más Samoanos debutando sería buena idea traer más Samoanos a que aparezcan y se unan a WWE o tú eres de la que ya no quiere ver más Samoanos y prefieres dejarlo así como está pruebe tu like mi nombre es Sergio Latina nos queda un saludo para Jerael saludo para Ricardo Juan Camilo y señores recuerden que Money in the Bank Julio 6 Money in the Bank Julio 6 creo que desde Canadá pinta muy bonito creo que ahora mismo la WWE tiene una gira muy bonita porque están viajando el mundo entero este es un momento muy muy especial señores y le voy a decir porque señores voy a decir porque WWE señores está viajando el mundo de la lucha libre por el mundo entero están yendo a países como Canadá fueron a Francia fueron a estuvieron allá en Puerto Rico y van a ir para México también en una gira que tienen que no es un paper y una gira normal pero estamos en una buena temporada para ser fanáticos de la lucha libre creo que este producto ha brillado sigue evolucionando todos los días algo que yo me he dado cuenta este producto de la lucha libre es muy cambiante muy cambiante hoy en día tenemos a Seth Rollins mañana tenemos a Cody Rhodes hoy después tenemos a Solo Sokova y yo no estaría sorprendido si mañana Solo Sokova se convierte en nuevo campeón indiscutible de la WWE yo no voy a estar sorprendido si Solo Sokova repito lo que digo si Solo Sokova se convierte en nuevo campeón de la WWE yo no voy a estar sorprendido creo que Solo Sokova está trabajando para ser uno de los grandes ¿me entiendes? y creo que Rikichi y toda la gente que está alrededor de él le han enseñado muchas cosas a Roman Reigns los susos todos le han aportado el talento de Solo Sokova y creo que el tipo está haciendo un buen trabajo hay que dársela ok mi gente ¿qué te opinan? Roman Reigns no va a estar en la WWE según dice Solo Sokova prende tu like suscríbete y comenta por favor deja tu like para que este video le llegue a más personas que son fanáticos de la lucha libre bye